Creo que hemos podido empezar a lograr algunas metas. Yo no quiero hablar de que hoy se finaliza algo, sino que se coloca un mojón para comenzar a mejorar esto, porque esto no termina acá, es un proceso continuo de mejoramiento, pero en un lugar y con un convencimiento de ya saber dónde estamos, dónde pertenecemos, quiénes somos. Y de vernos, como decían también nuestros compañeros, y de encontrarnos todos los días, y reconociéndonos como compañeros de una dirección. Agradecer, por supuesto, al esfuerzo del Intendente, que con su convencimiento de que esto se podía hacer, lo pudimos llevar adelante, entre otros objetivos. Yo no me quiero olvidar también de otro gran objetivo que hemos cumplido, porque una de las tantas dificultades que tenemos acá es que funcionaba una planta asfáltica, que tenía muchas observaciones de dinama, que no se podía ya efectuar esa actividad, por estar en el medio de un centro urbano. Y también en un gran esfuerzo nosotros pudimos acceder a un predio, que es el predio al cual debió pertenecer siempre la planta asfáltica, que es el parque industrial. Logramos hacer una inversión de más de medio millón de dólares para adquirirla primero, pero eso no es, si bien es un gran trabajo, otro gran esfuerzo y enorme trabajo también, fue el de todos los compañeros para adecuar el terreno de todo lo que esa planta necesitaba para que funcionara. Frente al desafío y frente a la jerarquía que tenía la dirección de Vialidad, el primer tema era que no sabíamos dónde estaba. Había un pedazo en un lugar que, por supuesto, ninguno de los lugares que tenía la dirección o que ocupaban los distintos funcionarios de la dirección de Vialidad era apto. Un estadio fue concebido para jugar al fútbol, no para albergar una dirección de Vialidad. Me generaba realmente ruido tener que pasar por ahí, por calle Verocay, y ver los camiones afuera o verlos por Boulevard, cuando en realidad no era ese su lugar. Y que esa decisión que alguien en algún momento tomó de desmembrar, yo creo que también tuvo otro objetivo, ¿no? O sea, no sólo sacarlos de donde estaban, sino quizás separarlos también. Porque Vialidad es un lugar en donde, obviamente, hay funcionarios que, como todo, cuando se juntan tienen una fuerza y que cuando se separan pierden la fuerza. Yo apelo a que esa fuerza esté intacta, para lo que sea, para las cosas buenas siempre, y para las otras, conversándolos, siempre se terminan en cosas buenas, creo yo. Pero me daba eso de que en el estadio estuviera un pedazo, en la planta fáltica estuviera otro, a su vez, como decía Manuel, un lugar en donde ya, quizás cuando fue concebido por primera vez, era una zona esta, hoy dejó de serla, porque es una zona muy poblada, donde ya no podía funcionar una actividad que obviamente tenía determinadas emisiones que no eran admisibles y que no eran toleradas por los propios vecinos. Y todo eso nos hizo ver de que, bueno, de que era un momento para juntarnos de vuelta. Tener un solo lugar en donde hubiera instalaciones adecuadas, una inversión en que hay que decirlo, más de 30 millones de pesos se invirtieron en esta construcción para que esto dejara de ser un problema y que nos podamos preocupar de otras cosas también como hay que preocuparnos.